Quien se atreva a tocar a nuestra raza, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Mira carnal, estos muertos vivientes no saben que ya están muertos. En nuestra chamba es recordarles. Y lo haremos con humor y plomo. ¿Qué era de Sony? Sí, pero Sony tenía una patria, ¿no? Porque defender la comunidad es como cuidar de la abuela. Con amor, cariño y una escopeta bien cargada. Disparo, disparo, arriba, arriba, arriba. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Arriba? ¿Dónde está apuntando? Está apuntando, en el bosque. O se suman al equipo o le organizamos una fiesta de despedida, con piñata y todo. Solo que en lugar de dulces, les caen balazos y cachetadas. ¿Qué prefieren, amigos? Voy a jugar un poco bastante arriesgado, andar entrando al bosque en vez de... Tantilaz, antilaz, 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 antilaz. ¡Vamos! 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 Solo podía enfocarme en cuidar a mis compadritos, pero resultaría en una mala noticia. ¡Estoño! ¡Mande! ¡Fira! ¡De la cara! ¿Qué? ¿Quién era? ¡No mames! Pensaba que ella se había muerto, wey. ¿Quién es? ¿Quién era o qué? ¡No! Ahora sí se volvió el loco el güero. ¿Te acuerdas del Mitrix? ¡Pero habla el coño! Mi... ¡Mi compadrito el Mitrix, wey! El que estaba en la cárcel conmigo. ¿El de Hopper? ¡Aja! ¿En serio? ¡Era él, wey! A ver... ¡Qué porquería! A ver... ¡Conse que él no habló! ¡Él me empezó a disparar primero! ¡Era él o no! ¡Claro! 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 Pero es que me extrañó que... No mames que comenzara a disparar, sí. Y lo único que escuché fue hambre. ¡Se volvió el loco el güero! ¡Hombre! Dos años en ese mundo de porquería de cualquiera se vuelve loco, ¿no? También. Yo pensaba que ella se había muerto, wey. Como perdimos el rastro de él. ¡Vale! Hay que hablar un digre en tierra. ¿Qué es loco, no? Vaga, yo voy a juntar la pala. Voy a juntar la pala. Aquí tengo una pala, tengo una pala. Sí. Vaga allí. ¿Pero dónde vamos a hacer la zona de entierro, Toño? Me gustaría el espacio interno, ¿no? Es una zona más de respeto. La gente que sabe. Pues sí, vamos. No mames, wey, biche. No mames, wey. ¿Guarden sus cosas? Bueno. Ah, es lo que queda. Sí, lo voy a poner en un bolso. Yo se lo dije, wey. Un día te vas a morir. Seguro te voy a venir matando, pero se lo decían jugando. Es incierto. Hay veces es un asco. Lo enterra en la parte de adentro, wey. Bueno. Al menos creo que ya está en el lugar mejor, ¿no? Sí, wey. Le pegué unos tiros, wey. Jejeje. Unos cuantos. Sí. Es que yo pensaba que como vi que le estaba pegando al Gunter. Y dije, no, no mames, se lo va a cargar, wey. Ya se había vuelto loco, wey. Ya... Ya no estaba en sus caudales. No mames. No. No. No.